Hola, en esta presentación voy a explicaros cómo programar robots de ABB con el lenguaje RAPID. Este va a ser el primer vídeo de un conjunto de mini tutoriales para aprender a programar RAPID. El objetivo de este vídeo introductorio consiste en conocer las instrucciones básicas para la programación con RAPID, concretamente la sintaxis de programación, definición de variables y constantes, el uso de operadores, funciones y procedimientos, así como el control de flujo del programa y el manejo básico de interrupciones. El controlador del robot ejecuta módulos de programa que contienen procedimientos, y estos a su vez contienen un conjunto de instrucciones que posteriormente veremos. Cada módulo debe tener un procedimiento principal llamado main. Como podéis observar, servirá como punto de entrada. Este podrá llamar a otros procedimientos como es el caso de my procedure, en el ejemplo del código que os muestro, y ejecutará una serie de instrucciones. Los módulos pueden tener un conjunto de variables y constantes que se definen normalmente al principio del módulo, como por ejemplo las configuraciones destino que pretendemos alcanzar con las instrucciones de movimiento. Las instrucciones podrían haberse puesto todas directamente en el procedimiento principal main, si bien es recomendable organizar adecuadamente el código con otros procedimientos para una mejor reutilización del código. Aquí muestro algunas reglas generales del lenguaje RAPID. Las instrucciones, por lo general acabarán con punto y coma. A excepción de palabras claves como el caso de proc y while, entre otras, porque disponen de otra palabra clave que es la que indica que la instrucción finaliza, como sería el caso de las palabras clave en proc y en while respectivamente. Si queremos realizar comentarios debemos utilizar el signo de admiración. RAPID no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero se recomienda el uso de mayúsculas para escribir los nombres de las palabras claves o para ciertas instrucciones. Además, también se recomienda el uso del sangrado de líneas para una mejor lectura del programa. RAPID incluye tres tipos de datos básicos, que son los valores numéricos del tipo num y que pueden almacenar valores como números enteros, pero también números reales. El tipo de datos string permite almacenar cadenas de texto y el tipo de datos bool permite almacenar binarios o variables booleanas, como serían las palabras clave true y false. También se puede definir datos numéricos como octetos u otro tipo de datos. En realidad, todos estos son alias de los tres tipos básicos que os he mencionado antes. RAPID permite almacenar datos en variables utilizando la palabra clave bar, pero también puede almacenarse de forma persistente la información usando la palabra clave pairs. La diferencia reside en que las variables pairs tienen el valor o mantienen el valor incluso cuando el programa se detiene. Las constantes se declaran con la palabra clave const y necesita ser asignada en el momento de su declaración y no se podrá modificar posteriormente. Las variables pueden tomar diferentes valores y para ello utilizaremos el operador de asignación que consiste en dos puntos igual. Aquí os muestro algunos sencillos ejemplos de declaración de variables y asignación de determinados valores a estas variables y constantes. Se dispone de operadores aritméticos clásicos para realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones numéricas. También de operadores relacionales que compararán dos valores numéricos y devolverán una expresión booleana, por ejemplo, para saber si es mayor o igual, diferente, menor, etc. Y también se dispone del operador de concatenación de cadenas de texto, es decir, que unimos dos cadenas de texto y se define con el símbolo o el operador más. En Rapid podemos definir procedimientos y funciones para organizar y reaprovechar adecuadamente el código. Quedarán definidas por todo aquello que incluyamos dentro de las palabras claves PROC y ENT PROC o FUNC y ENT FUNC, respectivamente. Las funciones deben necesariamente devolver un valor. Para ello utilizaremos la palabra clave RETURN. Además, pueden incluir argumentos de entrada opcionales y que definiremos como una lista separada por comas indicando el tipo de variable y su nombre. Rapid incluye muchas funciones propias de diversa índole. Aquí solo muestro los nombres de las funciones que considero más relevantes y un sencillo ejemplo de uso. En este sentido, se disponen de instrucciones para realizar cálculos matemáticos, instrucciones para realizar cálculos trigonométricos y operaciones a nivel de bit con números enteros. Rapid además incluye la posibilidad de leer hasta 16 variables digitales o entradas digitales y establecer el valor de hasta 16 salidas digitales. Este tipo de señales permiten, por ejemplo, controlar una pinza o detectar la correcta posición de una pieza y que son señales que se conectan directamente al controlador del robot. Además, podremos escribir mensajes en el FlexPendant, es decir, el mando del robot, para poder conocer el estado en el que se encuentra el programa. También dispone de funciones para medir el tiempo, obtener la fecha actual o leer el reloj del sistema. Y por supuesto, como todos los lenguajes de programación, se dispone de instrucciones para realizar el control de flujo, como son las instrucciones condicionales y de salto, es decir, las clásicas instrucciones IF y GO TO. Los bucles permiten repetir un procedimiento un determinado número de veces, con las instrucciones WHILE y FOR. En cualquier momento, podemos interrumpir la ejecución de los bucles con la instrucción BREAK. Y si queremos realizar una espera, podemos utilizar la función WAITTIME, pero también podemos realizar una espera condicionada, a que, o esperando a que una cierta expresión sea cierta, o hasta que una señal digital tome un valor determinado. Para finalizar, indicar que el flujo del programa puede realizar saltos a subrutinas de interrupción, de forma que podemos conectar una señal digital de una entrada a una subrutina del tipo TRAP. Aquí os muestro un ejemplo de código que establece la conexión entre el manejador de las interrupciones y la rutina TRAP, con la instrucción CONNECT, mientras que la instrucción I, SIGNALDI, habilita la interrupción desde la señal digital que le indiquemos. En este vídeo he realizado una primera aproximación al lenguaje RAPID de ABB. En el próximo vídeo explicaré tipos de datos compuestos que nos permitirán definir las condiciones de trabajo para las instrucciones de movimiento del robot. Muchas gracias.